El número de muertos por la explosión en el puerto de Beirut que el martes sacudió la capital libanesa sube a 100 y el de heridos ya es de más de 4.000, según informa la Cruz Roja libanesa. Desde la organización aseguran que sus equipos continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las áreas de alrededor del lugar del suceso. El Consejo Supremo de Defensa libanés decretó el martes Beirut como zona catastrófica tras ver los daños causados. Aunque aún se desconoce el origen de la explosión, el primer ministro libanés Hassan Diab reveló en una reunión con el presidente de la República, Michel Aoun, que un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas sin custodiar es la causa más probable de la misma. Este miércoles es el primer día de luto nacional declarado en el país, que además quedará en estado de emergencia durante dos semanas. La comunidad internacional ha mostrado su solidaridad con el pueblo y el gobierno del Líbano, que suma esta tragedia a la emergencia sanitaria por la COVID-19 y a su peor crisis económica desde el final de la Guerra Civil en el año 90.